Soy víctima de caprichos de María en mi poesía y tu palabras ordinarias de un retrasado paria que la mía Puta del rap te ofreces con quien sea, tu mierda no es buena, puta después del encanto no vales la pena Y que hay de mi de ti nada, huelo a los wax como tu a kilómetros y hectáreas Fluyo sobre este ritmo que es mierda mía, valgo por más de dos, fui tu productor, ya lo sabían claro Están bien enterados de mi y eso no es raro, aplazo al que ignora que tengo lo que he trabajado Que no te sacan y estás amargado, si no quieres el poder de ser conocido no subas tu disco Me suena esa excusa, falta de compromiso y también gusanos sangran cuando se pasan de listos Hacia falta ver al piso y encontrarte, comparar tu mierda con la mía, soy trayectoria y alevosía Estaba en el pedo cuando no existías, soy tu contraste, van a querer hablar de mí Te observando el paisaje, yo soy un tsunami, innumerables faltas de respeto a mi intelecto Te quieres colgar, ven a colgarte de esto, ven a topar mi monstruo Y no me trago tu maldad ni tu nihilismo, si eres un emo que se cree el anticristo Cuantos discos más sonando lo mismo, come on Emily, soy tu exorcismo Cambiar de nivel no es fácil, es natural, la frase no es sáctil pero te puede matar Hay como dos autos marginarse, esconderse y no mostrarse, juegas con el fuego y no quieres quemarte Porque empezaste como todo siendo nadie, pasan los años sigues siendo nadie Me ves a pensar, quieres pararme, pero yo no tengo alcance, hijo de puta, soy bien eso por cobrarte Cambiar de nivel no es fácil, es natural, la frase no es sáctil pero te puede matar Hay como dos autos marginarse, esconderse y no mostrarse, juegas con el fuego y no quieres quemarte Porque empezaste como todo siendo nadie, pasan los años sigues siendo nadie Me ves a pensar, quieres pararme, pero yo no tengo alcance, hijo de puta, soy bien eso por cobrarte No, no tengo alcance, hijo de puta, soy bien eso por cobrarte No, no tengo alcance, hijo de puta, soy bien eso por cobrarte Yletea de alcohol y no тебя, porque el amor es como todo demonio, no saldrá της